Directamente desde la casa alzada Es el pincheto Serguán, carnal Disípulos del concreto Saludos a la gente de España que me está viendo a esta hora O sea, a esa hora que son las 6 de la mañana 6 y media, nada, amigo Tan idoso Muchas gracias, firme Ecuador y México Yo, dímelo, Muller AGW Beats G Rap Trap Records Rap Trap Records Esto dice Aquí la gente solo opina Solo opina Solo opina Pero ellos aquí no saben En México hay muchos Arreglos, o sea, de voz o no O sea, no hablo de O sea, como que hay más producción En tipo, en audio O soy yo, no sé Siento que hay una gran calidad de audio En los raperos así top O sea, top Con más visitas de México O sea, obviamente tiene papagardo Pero, o sea, me encanta No sé Es diferente A muchos temas La acción siempre es la que vale Y solo Sigo caminando Solo como empecé Y solo Y aprendí a ganar Porque me tocó perder O sea, le sale bien la entonación Pero creo que más por Por arreglos O sea, obviamente Cantar así O sea, no va a cantar ya Normalmente con varias voces Porque se nota que tiene voces de fondo Pero, buah, tiene buen arreglo Eso es lo que voy Que me gusta Ah, conocé al productor de esta canción Farpado, guacho Madre de saludo Mire que un capo Ese efecto visual fue tremendo Es primera vez que escucho a discípulos Del concreto Hoy un grupo Porque discípulos Mucha vez como Más plural Respeto He llegado lejos No me regalaron puestos Yo me jodí por tenerlo Por eso no hablé de más Porque yo nunca habló del resto Aquí estoy por mi talento No por tener presupuesto No me llevo con los que aparentan La lealtad me representa Los pies en el suelo se plantan Por eso es que aquí no respetan Sigo humilde pero cotizado La fama la dejo de lado Yo solo camino por lo oscuro Ser reconocido Nunca me ha cegado Bueno, estuvo bien Me gustó Me gustó la parte Creo que fue constante Más barra Me gustarías Me gustarías Me gustaría que fuera más largo Si es que no reventa el beat El estribillo ahora Pero, guau Estuvo bien Aquí la gente solo opina Me gusta eso Que siempre No sé Más en exponente Así tipo De colaboración en mexicano Varían muchos O sea La gente que canta Los estribillos Porque normalmente Eso de escuchar Eso que hay feed Y hay colaboración Realmente canta el mismo El mismo estribillo Y Me gusta cuando se turnan Pero ellos aquí no saben Aquí la acción es la que vale Y solo Sigo caminando Solo como empecé Y solo Pero no sé Creo que es muy Muy bueno este tema Por la producción Te juro Ah, no sé boludo Qué grandes son Los productores allá boludo Además Una base muy buena Muy Muy relax Podría ser Porque me tocó perder Se me miraba solo Sentado en la banqueta Con lápiz en la mano Rayando una libretta Se me miraba solo Caminando a la meta Buscando algo completo En esta vida incompleta Tantas cosas Que yo dije Que no haría Como perdonar Cosas que nadie Que perdonaría Y las perdonó O al final O sea Si le dijo haría Sería que perdonó Esas cosas Y sigo solo Buscándome en la vida Entonces no Con los pies en el suelo Pero la mirada arriba Miente ¿Ven lo que le digo? Con los pies en el suelo Pero la mirada arriba Miente Cuando la gente Me dijo Tales Yo sé que no son reales Yo sé que no son rivales Mis carnales están rifando Ustedes solo están hablando Somos 20 A esta hora Gracias Por pasarse Saludos Estoy opinando de cosas F que F que cayó el directo Por pasarse No No es usted Que no saben Ni andan ladrando Mi gente Nunca se mara Mi estilo No se compara Saben que soy de Guadalajara Saben que aquí aguantamos la para Vengo de donde la vida es muy mala Pero saben que aquí no hay pedo Mi pana La calle me ama Música llama Sigo en mi jala Prendiendo la llama A que la gente Solo opina Solo Lo mismo hizo En el tema Con Neto Peña Que me encanta Te juro que No se Me encanta que meta doble tempo En sus partes Le da esa variación De No se bludo De no ser igual Encima entona Algunas veces Su rapeo Creo que todo ser one Me está gustando Demasiado Realmente Últimamente Lo estoy conociendo Me está gustando Demasiado Demasiado Pina Solo Pina Pero ellos de aquí No saben Aquí la acción Es la que vale Y solo Sigo caminando Es que Es un manejo de voz Amigo No Me encanta Yo empecé Escuchando el rap mexicano Pero Fuah O sea igual Creo que Los otros son de Ecuador Pero Pero Puah Hablo más por Tozer One Que Lo conozco hace poco Y puah Que nivel Como empecé Y solo Aprendí a ganar Porque me tocó perder Y solo Ah bueno Estaba Tus comentarios Me impresionan No sé como empecé Pa' que el precio Por eso Está buena la idea Tipo De De estar O sea En la cámara De que esto Estén atrás Desenfocados Pero no sé Estoy incómodo Se toma Y solo Me queda Aquellos Que me dieron La espalda Aquí Como la ven Muy cerca De la meta Es mérito Pa' mi familia Es fuerza Y pa' mi fe Eh Si esto quisieron callarme Tengo candela Para dar Yal Tengo la tinta Pa' escribir Mi detrás Como si fuera Un criminal Ah Pa' que criticas No fue fácil Como empecé Cambié mi vida Por un sueño Y no Ya perdé Hace lo otro Y seguí Soy yo Este también Tiene una cantidad De variaciones Guau Me gustó Me gustó Me gustó Este loco Guau Ese Puse mi vida Al límite Y ahora estoy aquí Agradezco a ti Puse mi vida Al límite Y ahora estoy aquí Agradezco a ti Ese Ese Clap Estuvo bien O ese Bombo Escuchen Atentamente Cuando dice Estoy aquí Tipo Cuando le pega Guau Pa' mi Sonó raro Pa' que criticas No fue fácil Como empecé Cambié mi vida Por un sueño Y no Ya perdé Hace lo otro Y seguí Seguí Puse mi vida Al límite Y ahora estoy aquí Agradezco a ti No estoy aquí Puse mi vida Al límite Y ahora estoy aquí Agradezco a ti Lo conseguí Ahora vamos por el oro De tercero Laima Mami Aquí la gente Solo opina Solo opina Solo opina Pero ellos aquí Pero ellos aquí no saben La acción siempre es la que vale Y solo Igual estoy Medio Como pensando Solo opina Pero Es que Todos opinamos Es que si hubiese dicho Critica Ta Te lo compro Osea Es como que si Mucha gente critica Descaradamente Pero la opinión Ya es como que Todo lo hacemos Osea Digo Para hablar Para discutir Para todo Osea Para todo Hay que opinar Osea Para dar tu punto de vista Para poder hablar Con una persona Ya tienes que tener tu opinión De cada palabra Osea Y solo Y aprendí a ganar Porque me tocó perder Esta bueno el tema Me re gusto Me re gusto Fierro En todo ese lugar Me encantó Esto es un temazo Recomendado 100% Esto es lo más rap Que hay Pero Un tema Que más escucho